Noticias y protagonistas Bueno, aquí estamos en un todavía delicado tránsito hacia el estío, ¿no? Porque las temperaturas oscilan, los días son más amables, pero el aire sigue estando frío en este punto del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Donde todo arde, obviamente, es en Estados Unidos, y como dice el viejo axioma, que señala que cuando Estados Unidos se resfría, el mundo tiene gripe, en un mundo donde todos estamos con esta gripe que es el COVID-19, una gripecita un poco fuerte que se cura tomando una infusión caliente, había dicho alguna vez Alberto Fernández, tenemos, por supuesto, cuestiones muy importantes y muy intensas. La primera que les quiero señalar es una que los medios en la Argentina, todavía en sus ediciones digitales, no han corregido. Primero fue ABC de los Estados Unidos y luego fue The New York Times, dejaron de atribuirle los 11 delegados de Arizona a Joe Biden, hay una corrección en cuanto al conteo de votos, y esto entra, bueno, en un escenario de duda. Afortunadamente, cuando menos, en la primera jornada, pos-votación, o no sé si es justo decir pos-votación, porque hay algunos estados que han informado que van a tardar varios días y que algunos de ellos no podrán completar el escrutinio hasta el próximo lunes 9. Donald Trump está viviendo una situación muy curiosa, presidente de un país, Estados Unidos, que tuitea, y Twitter, una compañía que le pone condicionales en sus tweets, dice que algunas de sus expresiones pueden ser engañosas, y le piden a los seguidores de la cuenta de Trump que presten atención a esos dichos y que no los tomen como verdades ciertas. Esto ocurre en un mundo donde hace algunos minutos se conoce una disposición del Ministerio del Interior de España que habilita un modelo de seguimiento al respecto de las expresiones en las redes. Esto va a traer un barullo infernal. El poder en el mundo está muy inquieto ante el poder de las redes, ante el poder de los ciudadanos, y hay todo el tiempo intención de encontrar algún esquema que no debería ser tan difícil si se implanta para todo lo publicado criterios, digamos, de corrección y de buena fe, y cuando se vulnera esa buena fe en aquello que se dice, si es ofensivo o demás, se habilitan las acciones, recursos, mecanismos, etc., que debieran ser ágiles, corresponder y funcionar en un tiempo real, cosa que evidentemente no ocurre en ninguna parte del mundo. Debo decir dos o tres cosas. En principio, esta es probablemente la elección de Estados Unidos más ideologizada que se haya dado nunca jamás, sencillamente porque Donald Trump es un tipo absolutamente distinto, disruptivo de la política, que viene de fuera del esquema de partidos, que como muchos norteamericanos no es una exclusividad de él, durante mucho tiempo de su vida fue demócrata y aportante al Partido Demócrata, y luego en algún momento cambió de curso, se volcó más al Partido Republicano, pero que es un hombre al que la propia estructura partidaria rechaza, no se sienten cómodos con Trump. Trump es un punto obligado en la historia de su camino, nada más que eso. Joe Biden ha venido, yo diría, actuando con mucha prudencia, en ningún momento se ha atribuido el triunfo, es más, la sensación que daba en la noche misma de la elección, del día martes, daba para pensar que el hombre tenía muchas dudas, se dirigió a sus partidarios, agradeció el esfuerzo, y se retiró. Cuando estamos hablando de una persona de 77 años, hay que mirar el esfuerzo que están haciendo estos hombres, tipos que hoy muchos insisten en colocar, o habrían estado hace 20 años retirados completamente, considerados personas que ya habían dado todo lo que tenían que dar, y bueno, en definitiva, si son personas de fortuna, podían disfrutar de su retiro. Están ambos en una contienda realmente cuasi, cuasi demencial, porque tiene aspectos de esas características. Ayer, lamentablemente, hubo violencia en Nueva York por parte de manifestantes anti-Trump, y hubo una manifestación pro-Trump absolutamente pacífica en la ciudad de Filadelfia. Por toda la Unión Americana, y esto lo están registrando muchos colegas, de ellos argentinos, que están haciendo trabajo freelance para las televisiones de la Capital Federal, en donde la gente ve una cámara, concurre y grita, fraude, 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 fraude. Trump ha tenido, aun en lo que pudiera ser su inminente derrota a una nueva presidencia, ya un triunfo, porque el triunfo de Biden está completamente deslegitimado. Bien, acá, conversando con el amigo Sebastián Maril, me aportó algunos tips que quiero compartir con ustedes. El primer tema, Trump venía denunciando una serie de situaciones. Claro, acá vemos un título, el título dice, Trump denunció fraude en la votación por correo. Bueno, el tipo se está atajando. Bueno, parece ser que hay algunos estados donde se habilitó la votación por correo, que como el control no es preciso, alguien votó por correo, pero después fue y votó en la urna. Hay un estado, concretamente, donde ha votado el 92% del padrón y todos consideran que eso es absolutamente imposible. Están comenzando a aparecer imágenes, videos de vehículos, de la campaña de Biden, claramente identificados, que son los que transportan las urnas. Ayer alguien decía, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto en Estados Unidos? Miren, el fraude ha sido una constante en muchos estados de la Unión Americana. No crean que Formosa, Santiago del Estero, digamos, como concepto de cultura, de patronazgo político, de dominio político, son una exclusividad argentina. En muchos estados de la Unión Americana estas cosas pasan. Hoy hay un título común, dicen que Bernie Sanders había predecido los estados donde iba a haber problemas. No era una predicción, el tipo hablaba con conocimiento. Cuando uno mira con atención lo que él dice en una entrevista que brinda para Late Night, un programa muy fuerte de la televisión de Estados Unidos, él dice claramente, va a haber problemas en estos estados y estos estados tienen problemas porque su estructura de votación con teo de votos es algo que realmente debe avergonzar a los americanos. El otro tema, como no hay una institución nacional como nuestra justicia nacional electoral, bueno, las cosas son estaduales, hay muchas cuestiones. Bueno, después de esta introducción al respecto de un tema que no se puede decir que deje indiferente a nadie, voy con nuestras cosas. En el día de ayer se produjo un hecho que es positivo. Había una vivienda ocupada, esa vivienda ayer en definitiva fue desalojada, esto ocurre en Cariló, en el partido de Pinamar. El tema venía siendo denunciado por el intendente Martín Yesa. Yesa había denunciado esto planteando que hay un fiscal que está allí y que no actuaba. ¿Qué había ocurrido al principio? La vivienda había sido intrusada sobre finales del verano próximo pasado. Los propietarios de la vivienda que la tienen a nombre de una sociedad llegan, detectan esto, van a hacer la denuncia, el fiscal interviniente le dice no, mire, esta es una cuestión civil, esta gente mostró un contrato, mostró una serie de papeles, esto lo tiene que dirimir la justicia civil. Bastante común. Allí empieza este tema porque no era lo único. Bueno, cuando ayer finalmente, y frente a esta nueva situación, después de el desalojo de los Ocupas del campo de Echeverre, después del desalojo de Guernica, con un gobierno provincial que se sienta acorralado por este tema, porque la lectura política de los ciudadanos es esto ocurre porque el Estado lo permite, esto ocurre porque la política lo permite, esto ocurre porque Kicillof es comunista y van por la expropiación de lo privado, esta es la como visión general, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, no, no, pará, macho, vamos por primera, ahora sí, es decir, el mismo fiscal, con el mismo expediente, con los mismos elementos que en el mes de marzo los manda a la justicia civil, va a llana y pacíficamente los Ocupas se van, ¿quiénes son los Ocupas? Bueno, uno de ellos es un prestanombre de Rudy Olloa Igor, un tema que era bastante conocido a Mar del Plata, voy a decir esto, a mí la presencia de este hombre, testaferro de Olloa Igor, me la relata un querido amigo mío, Daniel, que es mecánico, es decir, esto ya no era un tema que lo sabía el poder, lo sabía el, no, no, Dani, que es mecánico, ¿sí? Un día nos vemos, me dice, José, mira, tal negocio, en tal lugar, es un negocio sobre la avenida Carlos Tejedor, bastante cerca de Estrada, me dice, es más, vienen para poner una cadena, están lavando guita, bueno, era una cuestión que estaba, ahora está todo esto presentado en un expediente, ¿qué es lo que hicieron? No solo el tema de la discusión de cómo pintaron la casa, que la pintaron de color rojo, si queda bien, si queda mal, que le agregaron una cascada, que a la presidenta de la sociedad, dueña de la propiedad, le parece horripilante, sino que además, como una clara demostración de pésimo gusto, estaba lleno de cuadros de Néstor, de Cristina, una binoteca impresionante, lo cual indica, entre otras cosas, que esta gente ha estado yendo y viniendo, y la pregunta es quién hace los controles, porque el vehículo en el que estaban es un vehículo robado, la pregunta es qué controles se hacen, de qué características son los controles, cómo es que vos querés venir a estar en tu casa, en la costa, y es todo un problema, y tenés que sacar la certificación, y te paran, y te cuestionan por esto, y te cuestionan por lo otro, y tenés alcabas por todas partes, retrocediendo al medioevo, cuando la gente vivía alrededor de los castillos, y frente a la llegada del enemigo, todos iban corriendo para que el amo del lugar los defendiera, ¿cómo es toda esta locura? ¿Cómo es que todos estos tipos hacen todo esto? ¿Con quién tenían estos tipos la venia para entrar, salir, ir y venir ahí en Cariló, en Pinamar? La verdad es que hay muchas más preguntas que las respuestas que ya están sobre la mesa, y que ayer, en una entrevista que esta gente dio para para TN, hablaron con un miedo, un miedo, la titular de la sociedad dijo, no, 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 yo lo único que quiero, yo no quiero ser depositaria de nada, que se lleven todo lo que está, yo no quiero hablar de nada, yo no quiero dar ningún nombre, obligó a los interlocutores desde el piso a ser ellos los que daban el tema de la información, la mujer decía, yo no quiero saber nada, yo tengo miedo, yo no quiero saber nada, ¿sabés por qué tienen miedo? Porque, aunque hay un núcleo de personas que son literalmente adoratrices de Cristina, de todo lo que expresa, ayer me escribió uno, son muy dobles, hay uno que me mandó a que lo escuche a Liberti y a Navarro, así aprendo de qué tengo que hablar, wow, yo digo, ¿le contesto? ¿no le contesto? ¿qué le voy a contestar? ¿cómo le contestás a un tipo que te dice que Marte está habitado y seguramente en la luna hay agua y se puede caminar sobre la misma sin llevar un equipo especial? Digo, ¿cómo haces para contestarle? ¿no? Y ya no es un cohete a la luna, es un absurdo tan grande, tan fuera de toda lógica, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿y qué te voy a contestar? A lo mejor les parece bien que este tipo, que es el testaferro de Rubio y Hugo, Igor, pueda fraguar una documentación, ocupar una casa, quedarse con la misma, vos me dirás, bueno, sí, vos creés que tener el cuadro de Néstor y Cristina es de mal gusto y ellos creen que está bueno, sí, sí, seguramente creen que está bueno, también hay gente que cree que ponerse aritos en la lengua está fantástico, qué sé yo, son gustos, eso es cierto. Dicho todo esto, digo, hay muchos más temas, hay una calma, una suerte calma con respecto del tema del valor del dólar, ya son muchos los economistas que se preguntan hasta cuándo va a durar y cuáles son los recursos en definitiva con los que cuenta el gobierno para seguir manteniendo esto, ¿saben qué? El verdadero título que veo que nadie se atreve a colocar es que con Guzmán, lo voy a poner de otra manera, con Alberto en la presidencia, con Cristina en la vicepresidencia y con Guzmán en el Ministerio de Economía, si algo volvió en la Argentina, no es una mejor jubilación, no es más dinero para los investigadores, lo que volvió en la Argentina es la patria financiera, por todo lo alto, con ganancias de 18% anual en dólares, contámela, los NACAMPOP están todos muy calladitos, nadie dice nada, en la Argentina ya no hay hambre, no hubo frío, está todo bárbaro, ahora después vamos a compartir un video de algo que pasó ayer en La Matanza, una locura, funcionarios públicos reclamando, área de salud, algunos de educación, por mejores salarios, apareció una patota del intendente Espinosa y los molieron a palos, en algunos lugares todavía en la Argentina, construir civilización es un esfuerzo absolutamente enorme, ya continuamos. De jueves a domingo en Toledo, aprovecha, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, edulcorantes, papas fritas por 95 gramos, shampoo y acondicionador, pañales, pastas dentales y rollo de cocina, además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de limpiadores cremosos, lavavajillas, insecticidas, veos ambientales, máquinas para afeitar y cartuchos, jabones líquidos y de tocador, papel higiénico, jabón líquido para ropa, budines, pan dulce, mantecol, cereales, postres, gelatinas y flanes en polvo, ques saborizados, yogures, hamburguesas, salchichas y flanes y 5x4 en leche larga vida. Toledo, siempre cerca tuyo. Para mí, el básquet no se trató solo de embocar la pelota, también fue ansiedad, insomnio y adrenalina por querer mejorar, pero valió la pena porque gané algo glorioso, tantos hermanos que hice que aún hoy están conmigo. Como me di fe, que me da el mejor servicio de asistencia al viajero. Me di fe, está conmigo. Internet es una herramienta fundamental para hogares, oficinas, empresas y escuelas. Hacer que sea Copetel, Constitución 51 51, o llame al 479-9292 e infórmese de los distintos planes y velocidades de conexión o por mail ventas arroba copetel.com.ar en Open Sports te ofrecemos la mejor en Open Sports.